Música Jajajajajajaja ¡Oh! Música Música Dale, métela, güey! Música El día llegó No hay momento que perder Hay que buscar unir el mundo de una vez Tantos necesitan un nuevo amanecer Hay que ayudar, tenemos el deber No hay que esperar Que sea el otro el que va a tocar Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar Al estar unidos Lo ha irado a entender Para triunfar Tenemos que entender Solo el mundo Solo el mundo No, 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 si esta jugando Lo vamos a caer que no Solo el mundo Lo vamos a caer que no Acabo de salir Llenos de esperanza Podemos rescatar La fe que nos puede salvar Juntos tu y yo De corazón Que sepan que importantes son Que son los Pesar Que gol señores 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 ¡Suscríbete!